El Rayo buscando un balón dentro del área, esta sí que puede ser peligrosa, fuera, qué oportunidad ha tenido Bebé, ojo al centro, gol, gol, en propia portería, gol. De Diego Llorente que es un... se pone por delante en el marcador Leibar, insisto, ahora mismo estaría en Europa League, ojo al tiro, desde lejos de Keiko, ahí está, en el medio campo, Yosabet ha golpeado. Equilibrio, un buen balón aquí a la banda izquierda para Duarte, Marco Asensio no llegó, el centro de Pitti al segundo palo, vaya mano ha sacado ahí, Pau López, saca Pitti, oh el cabezazo va adentro, el Granada que se adelanta en el marcador y es Babin, el defensa central. Puso la cabeza y Pau López al derecho, pelotazo ahí para Isaac, suces, se planta delante del portero y Pau López ha salvado al Español. Y eso les puede costar carísimo, porque el partido está en marcha. ¡Oh, madre mía, madre mía! Al final entró. El Español tiene el premio y esto pita al final y la especulación de los andaluces. Jalilovic a la izquierda, Johnny, doble el pase para Isma López, atrás, Jalilovic, ¡gol! ¡Gol! Trascaño estaba libre de Barca. Va a doblar el pase, ahí para Hugo Fraile, se planta en el interior, buen pase atrás para Guerrero, la toca para Jalilovic, ¡falor al larguero! Era él, si administra bien y gestiona bien la acción, puede ser la última del partido. ¡Qué bien Jalilovic! ¡Kamere al larguero! ¡Kamere! ¡Y Jalilovic! ¡Y Jalilovic! ¡Qué bien Jalilovic! ¡Y qué bien! Tensión al primer palo y por poco no sorprende al guardameta. De nuevo generando peligro en pelotas colgadas. ¡Williams, gol, 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 gol! ¡Gol! El rechace, el error clarísimo en la salida del Betis. Participando lo suficiente como para desequilibrar ese balón para Raúl García. cuidado Iñaki Williams golazo Iñaki Williams 2 a 0 para la primera parte seguramente se llevará una pierna derecha ahí va al centro y gol 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 marca el Betis toca de cabeza Duriz cuidado ese balón para Raúl García que golazo mostrar que su buen momento continúa